le voy a invitar esto a mi galga a ver si le gusta ella que es una ladrona de comida yo creo que si me va a aceptar la zanahoria aquí está bien geisha quieres una zanahoria mira como estoy con la cámara quieres geisha mira mira llévatelo mira para que se entretenga y me deje hacer mis cosas geisha ven come ya yo te lo dejo ahí a ver si te si te lo llevas mira quiere que me aleje yo un poquito no te voy a decir nada si te robas eso geisha bueno no te voy a decir nada si te lo llevas te lo voy a poner aquí me sube mira ahí claro que le gusta si no que disimula porque estoy yo no te voy a poner aquí me sube mi Gracias.